¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Crucero, a 6 asaltos. Se enfrentan en el rincón azul. Quien acusó en la balanza, 89 kilos 200. 8, 9, 200. Con un récord de 3 peleas. 2 perdidas, 1 empatada. Es oriundo de Villaselina, partido de La Matanza. Yán Aguilera. Y en el rincón, rojo. Quien acusó en la balanza, 86 kilos 500. 8, 6, 500. Con un récord de 2 peleas ganadas. Las 2 por knockout. Oriundo de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Agustín Marini. Primer round. Muy bien. La primera. Usted nació un 26 de octubre del 87, ¿verdad? Sí. Tengo la teoría de por qué le gusta tanto el boxeo. Cuénteme. Porque usted nació en un momento en el cual todo el país hablaba de boxeo. Porque un día como hoy, 29 de octubre del 87, usted tenía 3 días, peleaban en Las Vegas Juan Domingo Martillo Roldán contra Thomas Hearns. Campeonato mediano del Consejo. Una pelea inolvidable que duró 4 asaltos. Lamentablemente Martillo perdió, pero estuvo a esto, mire, de ganar ese campeonato. Me gusta la teoría, ¿eh? Suscribo. Me pasó lo mismo, pero con Bonavena Peralta. Algún día la voy a contar. Después contaremos cuándo nació Silvana Carcetti. Con día, mes y sobre todo año, que pregunta la gente en el hashtag boxeo de primera. Segundos afuera, primer round. Para la primera de la noche, suena la campana, empiezan las emociones. Pantalón blanco para Agustín Marini, camuflado y Ana Aguilera. Diestro contra Zurdo y el favorito es justamente el izquierdo. El picha de Benito Juárez. Marini ganó sus dos peleas por knockout ante el mismo oponente, el santiagueño Román Gorjón. La segunda fue en el Luna. Linda experiencia para hacer solo dos combates. Para Aguilera todo fue más difícil, Marcelo. Claro, de los tres combates perdidos, dos fueron antes del límite. Quiere achicar con el golpe al cuerpo, Aguilera. Buen paso atrás de Marini, que empieza a molestar con la derecha larga. Parejo. Cruza la izquierda, Marini. Qué buena mano. Al límite de lo legal con esa derecha extendida, como midiendo. Atención, que cruza la izquierda, Marini al suelo. Excelente. Aguilera, tremendo el impacto que llegó pleno sobre el mentón de Marini. Por eso, por eso Adrián Maganini entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico en el primer asalto para Agustín Marini. La tercera también fue por la vía del sueño. Anótelo, Bruno Fares, nuestro productor. Derecho al anuario, porque fue un doble impacto impresionante. La zurda al mentón y el golpe durísimo de la nuca contra la lona. Por suerte ya se está recuperando Ian Franco, Gómez Aguilera. Knockout impresionante. Me pareció innecesaria la cuenta de Maganini. Ese hombre no se iba a poder recuperar. Se ganaban segundos. Pero bueno, en el 5 o 6 creo que la paró el árbitro. Esto es knockout técnico. Pero fue impresionante este knockout con el que abrimos la noche de Santa Fe. 3-0 con 3 para el Pichamarini. Aquí vemos la repe. Sigan ese zurdazo. Y cómo cayó a cuerpo muerto el latigazo de la nuca contra la lona. Impresionante knockout. La gente aplaude la recuperación de Gómez Aguilera. Poco más de un minuto duró esto. En la tercera profesional de Agustín Marini que cuando combatió en el luna ante Román Gorjón formaba parte del equipo de Tito Lemos. Ahora entrenó en Mar del Plata a las órdenes del ex árbitro Cesario Morales que acompañaba al profesor Roberto Camargo Gareca en la esquina ganadora. La esquina roja. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico en el primer asalto de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Agustín Marini. Knockout de anuario. 3-0. Tres definiciones antes del límite para Agustín Marini. El zurdo sonríe porque sabe que el camino viene bien. Está por la buena senda. Aquí el reconocimiento entre los protagonistas.